La reforma a la Ley General de Migración y Extranjería en la que dolariza todos los servicios y trámites migratorios omitió el beneficio del 50% del valor de la libreta de pasaporte, afirma el analista Juan Velásquez. Esta ley omite, omiten los diputados, el beneficio del 50% del valor del pasaporte ordinario. Y yo confío que haya sido una omisión y no una mala intención, sino una omisión voluntaria que se puede subsanar, si tienen la voluntad política y administrativa estos señores de la Asamblea Nacional. Yo todavía estoy seguro que es una omisión. En la ley del gobierno antier o ayer no menciona en absoluto la exoneración ni tampoco la suspensión del beneficio. Así que yo pues hago un llamado a la Asamblea Nacional para que subsanen esta omisión. Beneficio que está consignado en la ley del adulto mayor. Es cierto que en la reforma a los aranceles migratorios no precisa ningún cambio sobre esa ley, pero también sería conveniente no ratificar ese beneficio para que la población de 250.000, 300.000 jubilados se sienta tranquila de que no va a ser cobrado el 100% del valor de la libreta pasaporte. Porque como la ley del adulto mayor no ha sido modificada, la ley del adulto mayor persiste en su beneficio y especialmente en el valor del 50% sobre el valor de la libreta pasaporte. Noticias 12, Darlene Tellez